Bueno, Franco, lo charlamos recién con Fede, a pesar del resultado de la derrota, creo que no tienen nada para repurchar, se hicieron todo como equipo, como grupo, la verdad que hicieron una gran serie en Mendoza, acá, ¿qué les queda a ustedes? Sí, obviamente nos vamos muy amagos, queríamos pasar, queríamos avanzar, pero bueno, estos fútbol no se nos dio esta vez, pero bueno, la cabeza arriba de que lo entregamos todos. A nivel personal hiciste un gran partido, salvaste al equipo en varias ocasiones, si bien no se les dio el resultado concreto, como grupo, ¿vos cómo te sentiste a nivel personal adentro de la cancha? Bien, bueno, bien, obviamente, pero bueno, creo que eso queda totalmente de lado cuando el equipo no avanza, que es lo que queríamos, pero bueno, hay que descansar y pensar en lo que viene, en lo que viene más tiempo. La última revancha rápida contra el estudiante del Finde, con su gente, ¿cómo lo toma? Sí, totalmente, va a ser un lindo partido, el otro viene detrás nuestro, va a ser un rival muy difícil y bueno, es lo bueno que nos toca de local, que es nuestra gente, así que bueno, es para intentar darlo todo y bueno, agradecerle porque también estuvo hoy acá y nos acompaño de muy linda manera. Muchas gracias.